Familiares de los tres presuntos responsables de la muerte del oficial de la policía bolivariana Hamilton José Gil, de 28 años, aseguran que sus parientes eran inocentes. El oficial fue abatido el pasado jueves en la estación La Ceiba del Metrocable de San Agustín, aquí en Caracas, luego de generarse un enfrentamiento con el cuerpo policial. Los sujetos fueron identificados como Jane José Soto Campo, de 15 años, Marvin Enrique Álvarez Sierra y Darwin José Castillo Pérez, de 24 y 22 años. Aseguran que las víctimas no presentaban portuario policial, exigen que se esclarezca el caso. Mi hermano era sano, ellos lo mataron porque ellos quisieron. Ellos no sabían ni a qué mataron, ellos ni se le tenían ni nombre ni apoyo, nada, ellos no están ni solicitados, nada. Ustedes ven que mi hermano está golpeado, le ven el ojo morado, ¿y quién responde eso? Por este caso hay tres personas aprendidas, dos de ellas capturadas por efectivos de la Policía Nacional.